Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio Consueter y hoy voy a estar comentando The Card Counter, película del 2021 de Paul Strider, aquí en el Rincón Cinéfilo. Acompáñame. Paul Strider es un autor notable en la cinematografía contemporánea, posiblemente muchos conozcan el nombre porque él es el guionista de películas de Scorsese como Taxi Driver y como Toro Salvaje, pero creo que por sí solo él ha formado una carrera bastante interesante, él crece en una comunidad cristiana calvinista que pues es una comunidad que es bastante estricta con ciertas normas dentro de su comunidad, entre ellas que el cine se ve como algo impuro y es algo que pues se le prohíbe dentro de la comunidad a quienes están allí. Entonces Paul Strider crece durante años sin conocer el cine, pero cuando lo conoce ya en su mayoría de edad, pues queda fascinado por él y se vuelve crítico de cine, abre su propio cine club en la universidad y entre otras cosas él también tiene una formación como activista ya que él como que se ve muy afín a estos temas de desigualdad social, entonces él organiza marchas, él fue un activista real, no como los activistas, los pseudoactivistas de hoy en día de Sofano. Sigue su formación como crítico de cine y de hecho él escribe un libro importantísimo para lo que sería la teoría cinematográfica como sería el estilo trascendental en el cine, Osu, Bresson y Dreyer y creo que es de las primeras lecturas que voy a estar recomendando en este vídeo, voy a recomendar dos libros. Es un libro que propone algo que se llama, pues como diría el título, el estilo trascendental, que es un estilo que supuestamente hay dentro de las artes, pero que Schrader se preguntaba si existía en el cine y lo hace analizando a tres cineastas, a Yasuhiro Osu, a Robert Bresson y a Carl Theodore Dreyer, particularmente quédense con el nombre de Bresson que va a regresar más adelante dentro de la crítica, ¿no? Y entonces es después de escribir este libro que a mí me parece formidable y una recomendación que le haría a cualquier persona que quiera saber más de cine, sobre todo porque esos tres cineastas son fundamentales también dentro de la cultura cinematográfica. Tiene esta necesidad de empezar a realizar sus propias películas y es cuando escribe una película por allí, pero la más importante es la segunda que va a escribir, que es Taxi Driver, ¿no? Película que después gana la palma de oro en el festival de Cannes. Y ya Taxi Driver conlleva los temas que él va a estar insistiendo más dentro de su obra, sobre todo lo que sería el activismo político y la espiritualidad que tiene el humano a través del castigo y a través de la paz o de la armonía mental, ¿no? Entonces el cine de Schrader es en sí un cine espiritual y hasta podría decirse religioso, pero sin necesidad de, pues, demostrar símbolos religiosos constantemente o de hacer alusión a la religión. Es ahí cuando, pues, no hay que dejarnos llevar de que el cine religioso es aquel donde se habla de la iglesia o de Jesucristo. ¿La biografía de Jesucristo es necesariamente cine religioso? O sea, sí, pero hay un cine religioso que me parece más interesante a mí. Por ejemplo, el cine de Aronofsky o el cine de Terrence Malick, por mencionar algunos. Y para no reiterar o robar argumentos que se han dicho antes, recomiendo ver la crítica de Fernanda Solórzano, que ya hizo de First Reform, película a la que también voy a regresar un poquito más adelante. En ella, ella menciona cosas que ya mencioné, pero también creo que te ilustra mejor ciertos temas sobre la filmografía de Schrader. Pero aparte de ese video, también te recomendaría segundo libro, que es un libro de ensayos a través de una obra selecta que selecciona Fernanda Solórzano, que son en sí clásicos que son muy accesibles. Ella no eligió cosas como tan underground como lo hizo Schrader. Esto sí es un poquito más desafiante. Esto es un poquito más clavado, el libro de estilo trascendental, pero el libro de Fernanda Solórzano elige películas como Forrest Gump, El Padrino, películas que se encuentran en una plataforma de streaming o que seguramente uno ya ha visto con su familia, casi casi, ¿no? Y dentro de las películas que elige está Taxi Driver y en ella, para hablar de Taxi Driver, se va la biografía de Martin Scorsese, de Robert De Niro, de Jodie Foster, pero por supuesto también a The Shrader, que es un personaje bastante particular por cuestiones que yo ya mencioné. Pero bueno, él también tiene una vida un tanto atormentada. Él cae en el vicio durante un tramo de su vida. Incluso desarrolla un fuerte apego hacia la pornografía y hacia el alcohol, lo cual le causa problemas físicos, problemas de salud. Pero también él como que tiene pensamientos muy turbios dentro de su cabeza, ¿no? Él desarrolla una ansiedad muy intensa, la cual él lograba calmar a través de meterse un cañón de una pistola dentro de la boca, ¿no? Insisto, averigüen más de Shrader, me parece una persona interesante. Pero incluso sin averiguar más de él, creo que esta parte atormentada de sus personajes se ve mucho en sus películas. Se ve, por ejemplo, en First Reform, que es creo que de las películas más perturbadoras que yo he visto. Y esto no solo es por poner un superlativo porque sí, es porque es una película muy difícil de ver. Y es porque él muestra el decaimiento emocional y espiritual de un personaje como lo sería el cura de una aldea, que cae tan abajo a raíz de cosas que suceden dentro de su vida y de su comunidad, que le sucede algo muy similar al Guasón, a la película del Guasón del 2019, ¿no? Que es un personaje que cae tan abajo que llega a un punto de la película donde deja de ser triste, deja de ser una película deprimente y se vuelve una película perturbadora. Eso pasa con First Reform. Ya entrando de lleno a Card Counter, su nueva película, como bien dice el título, trata de un hombre que se mete a casinos a jugar Black Jack, pero él viene de haber sido prisionero de guerra. Él trabajaba, él era soldado y torturaba presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib. Se podría decir que él comienza a contar cartas después de que él sale de la cárcel. Esto no es un mayor adelantado de la trama. Esto que les acabo de contar son, creo que los primeros tres minutos. Se cuenta muy rápido la película. Es una película muy acotada, naturalmente, y es aquí donde ya me remito al estilo de Bresson. Bresson es un cineasta que contaba historias muy mínimas en un corto periodo de tiempo, pero casi siempre ambientadas en escenarios muy claustrofóbicos o incluso en un solo escenario, ¿no? Como se podría ver en la película de un prisionero condenado a muerte escapó. Y la afinidad de Schrader por Bresson se nota tan solo porque le dedicó un libro de ensayos, pero también porque sus dos últimas películas son muy apegadas al estilo de Bresson y a argumentos que ya ha explorado Bresson en el cine. First Reformed, el reverendo, sería como una reinterpretación de Diario de un Cura Rural. Y The Card Counter retoma muchas cosas de Pickpocket. Digo, Pickpocket no trata de un contador de cartas, trata sobre un tipo que es un carterista en París y que roba del bolso de las personas en el metro y en lugares públicos o en lugares muy agentados, ¿no? Entonces aquí Schrader retoma mucho del estilo de Bresson. Es un cine muy mínimo, es un cine narrado con voz interna del personaje, es un cine claustrofóbico. De hecho, ojo aquí, dentro de las primeras cosas que nos dice el personaje es cómo él encuentra paz al haber estado encerrado dentro de la prisión y al desarrollar una rutina. Y es ahí donde luego que él sale de la prisión busca nuevamente un encierro mental, pero también busca formar una rutina repetitiva. Que esto es un comentario que se lo va a hacer después el personaje de Kirk, interpretado por Ty Sheridan. Kirk es un personaje que se lo encuentra en una convención como de seguridad donde este hombre, William Tell, entra a ver a un oficial con el que estuvo en la cárcel de Abu Ghraib. Digamos que él está un poco obsesionado con él, pero quien está más obsesionado con John Gordo, interpretado de hecho notablemente por William Dafoe, quien está más obsesionado con él es el personaje de Kirk, ya que Kirk es un joven que su padre fue subordinado de Gordo. Él es enviado a la cárcel, al igual que William Tell, interpretado por Oscar Isaac. Y digamos que esto estropea un poco la vida familiar de Kirk, ya que el hombre se vuelve muy inclinado hacia la violencia doméstica y hace que los abandone la madre de Kirk y después el padre de Kirk va a cometer suicidio. Entonces ya desde aquí por ejemplo se nota mucho, insisto, la inclinación política de Sheridan al estar haciendo alusión a la cárcel de Irak. Al mencionar el trauma que provoca sobre los soldados el haber estado en este evento, pero incluso el haber sido torturadores. Que obviamente el cine de Sheridan de entrada no es correcto y aparte de eso es un cine muy tremendista, se podría decir, donde sí obviamente las repercusiones psicológicas y violentas que van a tener los personajes son muy graves. Entonces digamos que el cine de versión se limitaría un poco a la cuestión de la repetición y del pensamiento interno del personaje y a Sheridan le retoma este cine pero le agrega la capa política y un poco la psicología más cruda. Sí, naturalmente yo sí creo que el cine de Schrader es mucho más crudo que el de versión. Paul Schrader ya está analizando cosas como lo que son la guerra de Irak, que son panoramas más tormentosos por así decirlo. Y digamos que hay un tercer personaje que entra aquí en juego que es la Lady interpretada por Tiffany Haddish. También las tres interpretaciones, bueno las cuatro interpretaciones son muy notables. Tiffany Haddish interpreta a la Linda y ella es una inversionista de apostadores de cartas. Ella pone el ojo sobre un buen apostador de cartas y le propone meterlo a torneos, obviamente con la condición de que va a haber una repartición de las ganancias. Entonces digamos que aquí se forma una triple complicidad tanto con Kirk, que es un joven al que este William T. le va a agarrar cierta afinidad y lo va a agarrar un poco como un aprendiz pero sí un poco también como esta persona que pues lo va a acompañar en las travesías que él hace a lo largo de casinos. Aquí es donde está su cuestión rutinaria. Él viaja a distintos hoteles, él viaja a distintos estados, se hospeda en un hotel y va al casino del lugar. Y la complicidad con la Linda que con ella ya se va a meter en una trama un poquito más lineal. Él ya va a entrar a torneos más grandes y va a buscar ganar más dinero para ayudar a Kirk particularmente. Entonces creo que de entrada es una película muy muy sencilla. A lo mejor habrá gente que le apunte que a esta película le falta complejidad o cosas no tan fortuitas, pero es aquí donde yo digo que está muy bien establecido el tono, un poco el destino que está planteando Schrader, pero también un poco la tradición fílmica. Aquí no nos vamos a una película estilo Haneke o estilo Paul Thomas Anderson sobre la complejidad del argumento, sino que es un argumento muy simple. Vemos hacia dónde va el argumento. Digamos que Schrader se apoya mucho sobre la repetición. La repetición tiene que ver con la teoría trascendental que habla Schrader en su ensayo sobre el cine trascendental, donde él dice que a través de un cine lento, de un cine que es monótono, la parte de monotonía es importante y a través de un cine que es repetitivo, el espectador puede llegar a estados de meditación y a través de la meditación llegar a una dimensión más trascendental. Dígase que a través de imágenes muy sencillas, como lo sería el cine de Bresson, fondos planos, un montaje que va de close-ups o planos medios, a través de una estructuración muy sencilla, tú puedes llevar al espectador a un estado más allá. Y entonces es así como Schrader hace una película que habla sobre el castigo que nos ponemos nosotros mismos como personas, pero también sobre cómo el humano está inclinado hacia el mal. Esta cuestión de que William Tell sea un contador de cartas no es fortuito, no es como que sea una profesión cool, bueno, un pasatiempo cool, sino que él está constantemente en lugares de vicio, como lo serían los casinos y como lo sería el dinero. Y sin embargo, William Tell es un personaje que constantemente está en una lucha interna por irse hacia un estado más de calma y de humildad, podría decirse. Incluso, pues él es, pese a que él gana dinero, él nunca busca ganar dinero de más. Y entonces es aquí donde me voy a que la película juega mucho con la catarsis. Pareciera que esta es una película que se va a ir a un terreno muy violento y muy cruel. Y se podría decir que pasa algo similar a Funny Games o a You Were Never Really Here. Que sí vamos a llegar a terrenos tristes y sí va a haber una resolución muy drástica de su argumento, pero esta no va a ser como del todo, como muy reconfortante para el espectador y sobre todo no la vamos a ver. La violencia aquí prácticamente se elimina. No sucede lo mismo que con Funny Games y con You Were Never Really Here, que esas películas lo hacen en favor de una crítica hacia la violencia representada en el cine. Esta película evade la violencia para evitar artificios, por lo mismo de que estoy diciendo que este es un cine más mínimo y trascendental. De repente Schrader va a hacer cosas... Lo más artificioso que va a hacer Schrader en esta película es con el personaje de Tiffany Haddish, donde de repente los momentos donde el personaje de William y de la Lady de repente logren avanzar su relación entre ellos dos como personajes, de repente va a haber movimientos de cámara más llamativos, como de repente un movimiento lateral, o de repente la cámara de plano se va a ir hacia el cielo. Digamos que aquí Schrader rompe un poco la propuesta trascendental, pero se es justificado a través de los cambios internos que están habiendo dentro de los personajes. Pero donde creo que se nota más el apego hacia este estilo por parte de Schrader, en la reiteración que hay en casi toda la película, la cual es señalada por el personaje de Kirk, cuando él le dice que le parece muy repetitivo lo que hace William Tell en toda la película, o en su rutina per se, pero sobre todo en lo que va a decidir en el desenlace, el cual no es del todo, insisto, complaciente o satisfactorio, sino que sí es un tanto cortado, es un poco dejado a la imaginación, pero sin embargo creo que es muy congruente con el aspecto estilístico que maneja la película y con el aspecto ideológico sobre las cuestiones de fe, sobre las cuestiones de pureza del alma. Entonces tenemos un filme que es muy conceptual, muy simple y conceptual. No busquen una película que los vaya a sorprender por giros de trama. Sí tiene uno que es muy impactante, pero vamos, es un acento que tiene la película. Y de hecho es muy bueno cuando una película es plana y de repente tiene un acento, hace que el acento sea todavía más eficiente. Yo veo mucha afinidad en cómo desarrolla sus temas, incluso con reiteración, incluso viendo cosas que ya hemos visto antes en otras películas que yo ya he mencionado, pero que aquí Shrader lo hace de manera bastante eficiente y congruente. A mí creo que es lo que más me interesa en un cineasta, que sea congruente. Es por eso que yo al contador de cartas le pondré una calificación de 4 estrellas y media, de 5, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haberme acompañado a una entrega más de El Rincón Cinéfilo. Yo soy Emilio Consueter y te deseo buena vida. El Rincón Cinéfilo. El Rincón Cinéfilo. El Rincón Cinéfilo.